Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo, el giorno de hoy andiamo a ameliorare la flexibilità, vamos a hacer ejercicio de stretch, vamos a hacer ejercicios para la parte superior, para la parte inferior, son tantísimos ejercicios para hacer stretch, para casa, pero el giorno de hoy he llevado 10 para la parte superior y 10 para la parte inferior, y el objetivo de hoy es solucionar, allungar un poco el músculo, alguna vez vamos a prender algo y siento un poco de dolor, ¿por qué? ¿por qué esto? tal vez una mala postura, no haces un poco de stretch, si es un poco de contrato, un poco de robo-co, también yo, alguna vez, por ejemplo, no me va pero, lo importante es que tú apliques estos ejercicios cuando finisca tu allenamento, por ejemplo, hoy hay allenato gamba, vamos a hacer ejercicios de pure stretching para parte de la gamba, si hay flaborato un poco el pectoral, vamos a hacer ejercicios para, 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 para mejorar la flexibilidad de la parte superior, ok, el giorno de hoy, y vamos, voy a fare, voy a fare 20 segundos por un, por un, por un, por un ejercicio, por ejemplo, voy a fare con este cosí, 20 segundos y dopo cambio al otro ejercicio, yo expecto que estos ejercicios te sean útiles, ok, se inicia, se inicia, voy a meter mi timer, así iniciamos a hacer nuestros ejercicios de flexibilidad, ok, vamos a, tengo mi timer, mi timer, ok, perfecto, perfecto, preparate, preparate que vamos a, a diventare hoy, cada día más soыч mer secondos, más allings el músculo, sea más firme, también mejorar la posición que ayuda, 3, 2, 1, ¡vif Biraz! In nuestro primer ejercicio vamos a hacer este, así, con una pequeña presión, que no tanto, la izquierda derecha, puro Voudo el percor, a eso vamos a cambiar ok brazo vamos a cambiar siempre una buena postura una piccola presión en el vómito verso de nero ok, próximo, próximo, próximo ahora un poquito avante ahora eso triste, triste aprofito para dar un saludo a Sergio a Sergio a tú de las personas como a Marco, Claudia Marcela ok cambio ok, próximo siempre directo, buena postura tronco tronco piego el inocchio piego el inocchio esquina derecha volando postura y llego piego el inocchio cambio cambio ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Adesso, vamos a estirarla antebrazo y la muñeca. Adesso, andiamo con la parte superior. Diego. Diego 1, una gamba di rispa. Adesso, andiamo con la parte superior. Cambio. El objetivo, portar el calón al glute. Cambio. 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 Próximo. Fuerte. Puedes usar el muro. Cambio. 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 Ok. Aterra. Tu arriba, feño, no se tu arriba, tu echende Cambio 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 ok, encrucho una gamba, gomito contrario cambio Cambio. 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 Ok, cambio. Con la estrella mano, prendo la punta del pie y pago fino donde yo riesta. Puesto que sí. Tú vas fino donde tú riestas. Cambio. Ok, cambio. 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 Adesso. Tutte due. Cambio. 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 perfecto, perfecto vamos a meterle otro un altro vamos a meterle con este guardo de la parte oposta tiro perfetto cambio vamos a meterle un poco el adductor vamos a hacer este ejercicio espina directa abro un pulo de gamba cambio próximo ejercicio ok se va es una piccola presión avanti cambio ok salvo vamos a meterle con las dos manos soco senza pegar el ginocchio perfecto pierdo un pulo de gamba pierdo un pulo de gamba y haciendo senza pegar el ginocchio lentamente lentamente pido donde riesgo cambio 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 con puestos ejercicio nos ayudan a alimentarnos un poquito più elástico dopo de nuestros allenamentos cosi 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 troppo rígido importante farlo al menos de 2 a 3 voltas a la semana cuando te aleje cambio ok el ultimo que voy a fare voy a chender voy a tocar el talón senza pegar el ginocchio vamos a fare puesto 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 toco el talón senza pegar el ginocchio lado adentro respira profundo ok prende un pochino de aria yo espero que estos ejercicios te sean útiles dopo de tu allenamento gracias veramente a todas las personas que nos guardan en este canal si tu ancora no te has inscrito escríbete adesso ok de cuore Pablo aburro mu